Yo paseaba sola por las calles sacando fotos a los monumentos La típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchachito Con cara de inocente y aire formalito se ofrece como guía para la ciudad Pedro, 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 el mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 ve, te lo demostraré Menudo formalito el muchachito, menudo cosas aprendí con él Me conozco de memoria las estrellas, he visto todo menos Santa Fe Pedro, 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 ve, el mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 ve, menos de Pedro, ve Que dulcemente baila Pedro, Pedro, sin duda es el mejor de Santa Fe Las mujeres se lo ponen con los ojos, pero siempre conmigo y yo con él Pedro, 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 ve, el mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 ve, que dulce Pedro, ve Estoy enamorada locamente, estoy tan trastornada que no sé Me ha brujado con sus ojos de chiquillo, me ha dado lo mejor de lo mejor Pedro, 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 ve, el mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 ve, bendito Pedro, ve Se acaban mis pequeñas vacaciones, me tengo que marchar de Santa Fe Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa, mi corazón se queda en Pedro, ve Pedro, 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 ve, el mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 ve, el mejor de Santa Fe ¡Ah, no, 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 no!